Seguridad es amor Amor es amistad, inclusión es dignidad Gobernando con amor Seguridad es amor Amor es amistad, inclusión es dignidad Combatiendo el odio y el rencor Gobernando con amor Cuando atiendo a los niños y ancianos Y resuelvo problemas a mi pueblo Siento que lo hago con mis hijos y hermanos Recibiendo de ellos el te quiero Gobernando con amor